Bienvenidos un día más a Momentum 3.0, hoy vídeo muy breve sobre Quant y en función del apoyo que hay a este vídeo comentaré más en detalle qué está sucediendo, qué es Quant o me quedaré simplemente en una explicación de acción de precio y también de qué es como RE. Os recuerdo que nada de lo que comenté constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y en este caso hablamos de un activo que es verdaderamente complejo. Si no lo entendéis lo suficientemente bien os animo a profundizar y además estamos hablando de Quant porque vemos una subida muy fuerte en el precio, vemos que deja nuevos máximos, máximos locales y además desde mínimos se está marcando un por 3. Va camino del por 4. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué vemos un por 3, un por 4 en una moneda que no está por ejemplo en el top 10, no está en el top 20? Actualmente está en el top 30, acabo de entrar en el top 30 y de primeras, si veis que empieza a amontonarse una opinión en torno a una criptomoneda, creo que al menos hay que investigar y hay que ver qué hay de internet. Es muy interesante en Quant. Cuando hablamos de Quant, hablamos de una moneda que está diseñada para las grandes instituciones y concretamente para procesos operativos de grandes corporaciones y por lo tanto sí veo que puede tener su mercado. Y además es un mercado diferente del de XRP. Hay gente que entendió la idea de Quant y después entendió la idea de XRP o viceversa. Desde mi punto de vista sí que tiene mercado, sí que tiene tracción, pero también hay que recordar que le falta capitalización. Está en el 30 de CoinMarketCap, puede que llegue al top 20, al top 10, pero un proyecto de estas dimensiones realmente necesita capitalización. Y como necesita mucha capitalización, desde mi punto de vista es una de las primeras debilidades que podemos destacar desde una perspectiva cuantitativa, desde una perspectiva de CoinMarketCap. Si vemos el resumen, es una blockchain que conecta a blockchains. Es una blockchain que es capaz de comunicarse con Ethereum, con Binance Smart Chain y además lo hace a través de APIs, a través de sistemas muy ágiles para que las empresas no tengan que ir a cada una de las blockchains y decir quiero transaccionar en Algorand, quiero transaccionar en Ethereum, quiero transaccionar en Binance Smart Chain, en Dogecoin, sino que directamente interoperen desde un sistema similar a Oracle, similar a SAP, similar a todos los software que puede llegar a conocer. Entonces, es una blockchain que sí, tiene un grado de centralización que depende del tipo de soluciones que se desarrollan, pero que a la vez es muy interesante porque llega a un nicho concreto. Y cuando hablamos de nichos, entramos en un campo de la teoría de los negocios o teoría económica, que es entrar a un monopolio o ser un monopolio en algo muy concreto. Porque no queremos abarcar demasiado y además queremos llevarnos una parte significativa del mercado. Espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un vídeo muy breve explicando qué es Quant y si queréis un vídeo en profundidad o que hable en profundidad de Quant, os animo a decirlo en los comentarios porque si hay apoyo suficiente entraré un poco más en detalle en cuanto a la tesis. Pero también es cierto que me gusta ver vuestro feedback y si hay feedback suficiente, profundizaré en la tesis y hablaremos un poco más sobre los kits de desarrollo, sobre las blockchains con las que opera y pondremos ejemplos solo si estáis interesados y si os gusta este tipo de contenido. Dejádmelo saber en los comentarios y reaccionaré al respecto. Un abrazo a todos. Os recuerdo que suele ser peligroso perseguir velas verdes, pero también es interesante ir evaluando opciones, seguir estudiando y, por ejemplo, se podría buscar un pullback, un retroceso o alguno de los máximos anteriores. Ya ha roto varios o ha cambiado de tendencia con respecto a varios máximos anteriores. Por cierto, si queréis refrescar qué es una tendencia, qué son soportes, resistencias, verlas japonesas, tenéis un curso en el canal que es totalmente gratuito. Y además os animamos a profundizar en estos conceptos desde todas las perspectivas. Técnica, fundamental, pampamental, etcétera. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo, estad suscritos y también nos vemos en Telegram.